Con la intención de dar vida a los espacios públicos y que las plazas se conviertan nuevamente en un punto de encuentro tanto como para niños o adultos, la Municipalidad de Concon dará inicio este viernes 22 de enero a la nueva temporada de plazas entretenidas en verano en el Parque Vista al Mar del sector de Higuerillas desde las 15 hasta las 18 horas.